¿Qué pasa con la operación Leo XVI? La señora Yesenia Dolores Pulmes, de 39 años. La orden de captura de esta persona fue emitida por los juzgados de Tegucigalpa en fecha 4 de agosto del año 2011 por suponer la responsable del delito de tráfico de facilitación de local para el tráfico ilícito de drogas. La segunda detención se ha realizado en la colonia Centroamérica Oeste de Comayagüela. Ahí fue requerido el señor Luis Enrique Aguilar Castro, de 42 años. A él se le supone responsable el delito de estafas en un orden de captura emitida por los juzgados de Tegucigalpa en fecha 3 de marzo del año 2016. La tercera persona detenida fue capturada en la aldea La Cañada de Tegucigalpa. Se trata de Rony Godoy Ortiz Meléndez, de 39 años. La orden de captura de esta persona fue emitida por los juzgados de sentencia de San Pedro Sula el 8 de octubre del año 2008 por suponer lo responsable de los delitos de robo de vehículo y portación ilegal de armas. En la aldea El Guante, municipio de Cedro, departamento de Francisco Morazán, fue detenido Adolfo Gómez Mejía, según orden de captura emitida por los juzgados de Tegucigalpa el 28 de junio del año 2016 por suponer lo responsable del delito de homicidio en perjuicio de Juan Carlos Galvez Polio. Por último, en la colonia Nueva Suyapa de Tegucigalpa se ha detenido a Henry Edgardo Ramos. La orden de captura de esta persona fue emitida por los juzgados de Tegucigalpa por suponer lo responsable de los delitos de tráfico de drogas y portación ilegal de armas. Ambos detenidos ya fueron remitidos ante los juzgados que emitieron su formal detención.